Pau, Pau, Pau Te traigo un puisi, te traigo sabor Duerme caña dulce, jugo de limón Pau, Pau, Pau Pau, Pau Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico, algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen Guarda tus fundas Que Arroz La Garza te trae una funda de premios Compra tu funda de Arroz La Garza en cualquier presentación Regístrate enviando una foto del código por WhatsApp Al 809-390-9200 Y ya estás participando Arroz Premium La Garza Definitivamente el mejor arroz dominicano Ahora vamos a divertarnos con Agua Cristal En su nueva presentación de Tetra Pak Agua Cristal Menos plástico, más vida Comparte Recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones Muy buenas noches Bienvenidos a otro nuevo episodio de Side by High Aquí con el doctor Lester Bonilla Y una servidora Grace Yayme En este nuevo episodio Vamos a tratar de Las celebridades que están incursionando En el mundo del cannabis medicinal Y también del recreativo Acuérdate que hace un tiempo Aquí hubo un revuelo Por el hecho de la noticia de que el Big Papi Iba a lanzar su línea de cannabis medicinal Y eso realmente creó una algarabia Miren señores Yo con ese aspecto de cannabis medicinal Y no medicinal Yo le voy a dar mi opinión personal Personal Mía Tíralo, tíralo Mía, miren El cannabis fumado Es la peor forma de consumo Ustedes los médicos no lo recomendarían así No, es que no lo recomendemos Porque no lo vamos a recomendar Porque eso no es para El cannabis la peor forma de consumo Es la fumada Y te voy a explicar por qué La mejor forma de consumo de cannabis Es la vía oral La vía oral es la mejor forma Por eso ya las personas en los Estados Unidos Que me están escuchando El dominicano que está en Nueva York Que ya sabe de esto De hecho vamos a invitar un día A una persona que yo conozco Que hace comida de cannabis Él se encarga de eso en Nueva York O sea, él prepara a los pacientes Que le mandan los médicos Para dosificarlos Y él les prepara las comidas Y las dosis Y que es un experto en dosificar Porque esto es dosificación el problema Claro Hasta que esto se haga medicina En una farmacia Que usted vaya Dame 5 miligramos de CBN Con 2 miligramos de esto Que el doctor me indicó Y 3 miligramos de esto Mientras eso pase Hay que dosificarlo así En tajada En comida En alimento Vía oral Porque es la única manera De tener La planta completa Para tratar Tu manejo de enfermedad Claro Inclusive mira Te iba a mencionar Que hay muchos dominicanos En el extranjero Que tienen Sus empresas de cannabis Sus dispensarios Sus tiendas de productos Comestibles De productos cométicos Claro Así que si usted amigo Está fumando Cannabis Usted está desperdiciando cannabis Porque cuando usted Combustiona Se pierde El 30% De los cannabinoides Sin embargo Cuando usted lo vaporiza ¿Verdad? Con un vaporizador De grado médico ¿Eh? Eso es diferente Porque usted está Administrándose Una molécula limpia Que no tiene Monóxido de carbono Y no tiene Todas esas Sustancias Dañinas al organismo Que pueden hasta Producir cáncer Igual que el tabaco Claro Igual que el cigarrillo Ok Y la vía oral Aprovecha El 99.9% De los cannabinoides Aparte De que hay un metabolito De primer paso En el hígado Que es un hidroxithc Que tiene Atraviesa más La barrera hematoencefálica Por lo tanto Llega a otras áreas Del cerebro Que el THC Por lo general No llega Entonces Por eso es que Hay que tener mucho cuidado Vamos a hablar más adelante Cuando tratemos el tema De la forma de administración De cannabis Vamos a tratar ese tema Señores Todo esto es educativo Aquí venimos A aprender Para que usted se informe Que es realmente El cannabis medicinal De que se trata esto Exactamente Y a propósito De esto Fíjate que artistas Como Willie Nelson Snoop Dogg Tiga Diana Cypress Hill Wiz Khalifa Virreal Y el Borico Arcángel También se han introducido En este negocio Del cannabis Que es aparentemente Bastante rentable En el caso De la leyenda ¿Verdad? Willie Nelson Tiene Su propia línea De cannabis Que se llama Willie's Willie's Reserve Y en su autobiografía Titulada It's a Long Story Willie Nelson Reveló que Dos días después De salir de prisión Por posesión de cannabis En la Bahama Tuvo una cena Con el entonces Presidente de Estados Unidos Jimmy Carter En la residencia presidencial Donde un íntimo De la Casa Blanca Lo invitó a subir A la azotea Del edificio Y sacó un cigarro De marihuana Mientras disfrutaba De la vista de Washington Fíjate que nice Y por otro lado La cantante Rihanna Dijo en una ocasión Que sería la primera Marihuana mainstream O sea la marca de ella En todo el mundo Y estoy orgullosa De ser una pionera Eso fue durante La High Times Cannabis Cup Que se celebra en Jamaica Y esperemos que En algún momento De la existencia Tengamos una Cannabis RD Por aquí Jamaica Jamaica Es del país Después de Puerto Rico Jamaica Es el segundo mercado Aquí en el Caribe Evidentemente Nosotros Y Cuba Pero Jamaica Ya inclusive Yo tengo Amigos O sea personas Conocidas Que he conocido En el estudio De cannabis Que viven En California En Humboldt Que están trabajando En la industria Que están pensando Hice para Jamaica Porque Jamaica Tiene Muchos futuros En ese mercado Porque ellos Saben cultivar O sea Ellos saben De cannabis Tú sabes que hay Un aspecto De la legalización Que ojalá Ojalá Que no pase aquí Pero es una posibilidad Que hay cuando ¿Verdad? En el caso De que en un futuro Eso va a pasar Es una cuestión De tiempo Y es lo siguiente Que en este momento Y es un escenario Que se ha presentado En muchos países Donde está legal Tanto medicinal Como también Para recreacional Y que las licencias Son muy costosas Entonces solo Los grandes laboratorios Solo los grandes laboratorios Pueden Pueden acceder Exactamente Pueden acceder A tener una licencia Y entonces ¿Qué está pasando? Que la gente está volviendo A comprarlo En el mercado negro En el mercado negro Son muchas variables Que hay que tomar en cuenta Cuando se haga el foro Si Dios quiere Lo vamos a hacer Uno de los puntos Que nosotros Tenemos planteado Como Canarret Y lo suelo Hablé con la politóloga Con Karim Y con el esposo Euris Es que nosotros Vamos a abogar Porque si hay una regulación Que sea la mejor Regulación del mundo Porque si tú tienes Todos los ejemplos De todos los países Tú puedes coger Lo mejor Y lo peor De cada uno Entonces si yo voy a coger Este punto A favor Este punto Me gusta De este sistema Y este punto Me gusta De este sistema Hacer una regulación Muy buena Tomando en cuenta Ejemplos Como países Como Canadá Como Israel Como Colombia Como Argentina Y como Uruguay Por ejemplo También El sistema El sistema De Uruguay Hay que Es un balance Entre lo que es El capitalismo Extremo Y el comunismo O el socialismo O el socialismo Porque el comunismo Es antiguo Porque en Uruguay El problema Tenemos que hablar de eso Después con el abogado El sistema De la legalización Pero para mencionar Este punto Sería limitado Para el próximo episodio Lo que yo quiero Enfatizar con esto Es que Uruguay Por ejemplo El estado Maneja el cannabis Exacto ¿Tú me entiendes? ¿Tú te imaginas El estado dominicano Manejando el cannabis Aquí? Bueno ¿Eh? ¿Tú te imaginas Que cada cuatro años Pongan a un A un funcionario Que no sabe Ni nada De esa vaina A dirigir O sea Te hagan un balance Claro Entonces el otro sistema Extremo Es el extremo Americano Que es el capitalismo Extremo ¿Por qué? Porque en Estados Unidos Entonces Ahora Cuando empezaron Entonces todos los negros Que estaban presos Por el cannabis Que estaban Bregando con plantas Sembrando Haciendo de todo Entonces Ellos no pueden Hacer empresarios Ah Pero el blanco Capitalista Cuellos rojos Que prohibió el cannabis Hace 70 años Y que ahora Entonces El don fulano Tú sabes La clase alta Más Conservadora Entonces son los dueños De los negocios Tú sabes Lo injusto Que es eso Claro Y ese es algo Que se está presentando Que eso era Eso era lo que te iba a comentar Es algo que se está presentando Actualmente Sin embargo Nueva York Hizo ejemplo En Nueva York Lo vamos a hablar ya Eso lo vamos a hablar En el próximo episodio El tema de la legalización Con un abogado Que sabe de eso Mientras tanto Vamos a seguir Con las celebridades Willy Nelson Willy Nelson Una leyenda Una leyenda Una leyenda Rihanna Otra leyenda También Snoop Dogg Que ya todo el mundo Sabe ¿Verdad? Que tiene su línea Tanto De productos Cosméticos Como también Comestibles Y su línea Ya de ¿Cómo se dice esto? Tú sabes que yo critico Del mundo recreativo O sea No que estoy en contra Totalmente Del mundo recreativo Es que Han exagerado Demasiado Con el tema De Bubagosh Que el diablo rojo Con los nombres O sea Por Dios O sea Como que Se han ido demasiado A lo comercial Y se pierde La visión Por eso Que la legalización Ha tardado más Porque la gente cree Que Y eso Mira esa marihuana Con la cara De Kiko el crazy O sea Es la misma Marihuana medicinal Es la misma Es la dosis El problema El problema Es que ese producto Está hecho Por un reggaetonero Entonces No digo que está mal O sea Digo Están exagerando Ya un poco Hay artistas Que han tirado líneas Más neutras Más conservadoras Y más tendientes A lo que es medicinal Realmente A los productos Orales Que como te estoy mencionando Son los productos Que realmente Aprovechan el uso Medicinal Los éribos Y los aceites Los drops Los goteros O sea Esos señores Eso es medicina pura O sea Esto es medicina Vamos a hacer La recomendación Del lugar En esta ocasión Tenemos a The Culture High Es un documental Que presenta Entrevistas claves Con médicos Sheriff Es Sheriff Es como comisario ¿Verdad? Y activistas del cannabis Como Joey Rogan Snoop Dogg Volvemos a mencionarlo Porque uno de los famosos Que Uno de los primeros famosos ¿Verdad? Que incursionó En el mundo De la industria Del cannabis Si Richard Brainstorm Que yo no sabía Que él también estaba Dentro de la industria Del cannabis medicinal Entre otros Y Morgan Freeman Y Morgan Freeman También Brad Pitt También por igual El expresidente El expresidente De México Vicente Fox Es uno de los principales Accionistas De una compañía En Colombia Que se llama Tar Ray Cannabis Creo que es Tar Ray Sí Es una de las compañías Más grandes del mundo Y es Nada más Y nada menos Señores Tenía que ser mexicano ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Señores El país Que más consume cannabis O más consumido cannabis Desde el antepasado Nuestros antepasados Los aborígenes En este continente Eran los mexicanos Así De hecho Todo comenzó Con mexicano El nombre de Marihuana Marihuana Lo repetimos de nuevo Para que lo entiendan Viene del origen De las Marías Y las Juanas En México Es un nombre despectivo Que le dio El cuello Discriminatorio El cuello blanco Americanos o azules Le discriminó Al latino Que iba a migrar Para Texas Ese tema Lo vamos a tratar De nuevo No y acuérdate Que lo tratamos Ya en el episodio Pero es un tema Tan extenso Sí Eso lo vamos a tratar Con Jibre Nuevamente Nuevamente Mira Y tú sabes De los dominicanos En el negocio De la canabia ahora Tú sabes Que artista Acuérdate De que artista No Deportista Incursionó En el mundo De la canabia Acuérdate Que eso Causa un revuelo David Ortiz David Ortiz No es el primero Que lo hace Dominicano Que conte La gente Estaba diciendo No que David Ortiz Es el primero Que tiene repercusiones Pero Kiko Kiko el crazy Hace ya Un par de meses Tiró su línea De él En colaboración Con una línea En California Y tiene su foto Tiene su foto Señores Kiko el crazy Un reggaetonero De aquí De Santo Domingo Y también Este reggaetonero Que es de origen Dominicano Boricua Ozuna 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 Arcángel Arcángel Están también Vinculados A la industria Del cannabis También señores Señores Esto Y esos son los famosos Pero realmente Nosotros conocemos Mucha gente Por ejemplo Que vive allá Que clase media Que tiene Su negocio De cannabis Aceites Dominicanos Que tienen Negocios En Estados Unidos Legal Totalmente legal Y son dominicanos Empresas De cannabis Medicinal Porque ya está Demostrado Que es un negocio Rentable Que aporta Muchísimo Al fisco Y en sus Diferentes Vertientes Y que lo más Importante Grace Que mejora La salud De las personas Eso es lo que Así es Importante De forma no invasiva Bueno Eso te lo puedo Decir Si o no Acuérdate que Todo en exceso Es malo O sea Es que no podemos Decir que la marihuana También La marihuana no mata No, no Espérate No, no Obviamente Eso es Conseguimiento De un profesional Pero Es todo en la vida El balance Y va a la comida Señores Cuando usted come En demasía ¿Qué le pasa? Usted se enferma Claro Cuando usted come adecuada Dieta balanceada Es mantener su equilibrio Esto es El sistema No canabino Nos da un mensaje A nosotros Los seres humanos Nos manda un mensaje Este sistema Nos manda un mensaje ¿Cuál es el mensaje? Mantente en equilibrio Así Come balanceado Hace ejercicio Medita Tómate tu tiempo Para ir a ti Dedícate tiempo A ti Como persona Sin embargo Podemos decir Que no es invasivo Por el hecho De que hay otros medicamentos En el caso De la línea De los pigáceos Y la de Benzodiazepina Que son Indicados Para muchos De los trastornos Que se Para el cual Se indica también El cannabis Pero son Pastillas Que tú sabes Que crean Dependencia Hacen un daño ¿Verdad? A la posteridad Con 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 el uso Continuo De ellas Mira Los opioides Son una muy buena herramienta Porque yo lo utilizo Yo no puedo hablar mal De los opioides Desde el punto de vista mío Como anestesiólogo Yo uso opioides Todos los días Todos los días Uso opioides Para los pacientes Y eso es lo mejor Del mundo Para tu Anestesia Óyeme Pero Sobre todo Es el manejo Ambulatorio De los pacientes Con opioides Ahí hay que tener Mucho cuidado Y se lo digo A los colegas Usted es médico Me está escuchando Usted El uso De los opioides Orales Cuídelo El paciente Porque usted Está haciendo La farmacéutica rica A cotilla De la salud De una persona Porque esa persona Va a caer En dependencia Me está preocupando Que ya aquí Está pasando Eso Aquí en Santo Domingo Está pasando La dependencia De opioides Sí Está pasando Hay un famoso Medicamento Que se está indicando Muchísimo Yo tengo Conozco anestesiólogos O personas que manejan Dolor En ciertos hospitales Y que los pacientes Solamente van a buscar Su receta Los pacientes No van a mejorarse A buscar su receta Porque han hecho Una dependencia Lamentablemente En República Dominicana Eso empezó a pasar Y uno de esos De esos fármacos Que recetan Uno de esos Que son bien famosos Que tú me imagino Que sabes De que estoy hablando Está demostrado Que con el uso continuo ¿Verdad? Tú puedes degenerar Inclusive Alzheimer Con ese Exacto Yo no lo sabía Pero lo voy a investigar Lo que pasa Es que yo no voy a mencionar Yo no voy a mencionar El nombre del fármaco Pero tú puedes Buscar los estudios Miren Lo que le estoy diciendo Es señores Que En la vida Todo es equilibrio Todo es Efecto secundario Microdosis Balance Equilibrio Señores El cannabis Usado Adecuadamente Es una herramienta Terapéutica Escúcheme Usado Correctamente Es una herramienta Terapéutica Y con el seguimiento De un profesional De un profesional De la medicina Porque esto Señores Yo a veces La gente Se le olvida La historia Los primeros médicos ¿Quiénes eran? Los botánicos Y los chamanes Y los chamanes ¿Qué usaban ellos? ¿Qué era un chaman? ¿Qué era un chaman? Un chaman era una gente Que aprendió Que esta planta Le producía ese efecto Y que esta le producía El otro efecto Y empezó a mezclar Mata Luego vino la medicina Avanzando poco a poco Y se fue desarrollando Señores Nosotros somos una parte De la historia Pero esto va a continuar Pero no te vaya más lejos El uso de la famosa Ayahuasca Claro El componente Uno de los componentes El DMT Fue de Cusano Todavía no se sabe Cómo los indígenas Pudieron combinar Dos plantas Sí Para que produzca Un efecto Específico Para que produzca Un efecto Porque la ayahuasca Es una mezcla De dos plantas Claro Hay una Que es un inhibidor De la MAO Y está La que contiene El DMT El DMT Entonces eso lo que hace Es en el caso De la De la Inhibidora De la MAO Que tú Puedas Procesar Vamos a decir Y retener Por más tiempo El DMT De tu cuerpo Me gustaría Oírlo hablando A ti Y agarrar De ese tema Ay Sería muy interesante Porque eso es De neurocircofamacología Tú sabes Que una de las cosas Que a mí Más me interesó De la medicina Psicodélica De la terapia Psicodélica Más bien Era realmente El respaldo Que eso Es mucho Que decir En el caso De la terapia Psicodélica Ha recibido Un respaldo De la De la comunidad Científica Increíble Más que el cannabis Más que el cannabis Exactamente Ya están haciendo Experimentos En los hospitales Famosos En mayo Están haciendo Experimentos Sí Bueno en Canadá Está aprobado Lo que es la terapia Con MDMA Y con ketamina También Hay un organismo Que se llama Una serie De clínicas Por decirlo así Que se llama The Field Trip Que ellos tienen Varias sedes En Estados Unidos Y son centros Donde te asisten Con terapia psicodélica Con diferentes Obviamente Estamos hablando De sustancias De grado médico ¿No? Y con seguridad De que tú tienes Un terapeuta Ahí Tienes un trip Seater Tienes un personal Capacitado Ese tema De los psicodélicos Está muy interesante Pero súper Eso lo tenemos Que tratar En otro En otro En otro Momento En otro episodio Bueno continuando Con las severidades Dijimos que el presidente Fox De México Está en el negocio Pero dominicano En México también Ya se aprobó Para Para Sí En México Pasó Algo sin precedente En México La gente La Suprema Corte de Justicia Lo declaró inconstitucional En México En México En México Esos mexicanos Tienen esos pantalones Bien puestos ¿Sabes lo que están Haciendo en México De manera de protesta Ellos se ponen a fumar Al lado del palacio Del Senado de México Al lado Ahí ellos Prenden su cigarro En forma de protesta De que tú no me vas A joder a mí Yo entiendo Que eso es exagerar Por eso En México Están debatiendo la ley Porque tienen que dar Una ley a la gente Porque la gente puede Allá lo hacen Por un recurso de amparo Un recurso de amparo Una persona va Ayer a un formulario Y dice Yo amparo A tal decreto Que dijo Que una persona Tenía derecho Constitucional De usar cannabis Y yo también puedo Y le dan un amparo Y la policía No lo puede meter preso Ni lo pueden quitar El cannabis Y nada ¿Por qué señores? Porque al final Señores Al final Esto va a ser legal En el mundo entero Entiéndanlo Y hay diferentes Diferentes sectores O sea O ramas Vamos a decir De esas empresas Por ejemplo Están los que simplemente Tienen el cultivo ¿No? Que cultivan la planta Están los que venden Ya directamente Lo que son los comestibles Están los que son Los que venden Directamente Están los que venden Directamente Los cosméticos O sea que hay una Inmensidad de áreas Donde varios Famosos Están Verdad Inmiscuidos En esta industria Tan grande Que es el cannabis Medicinal Y un personaje Que no podemos olvidar Ese es Muy famoso Señores Busquen la foto El ex presidente De los estados unidos Para Obama Salió en una foto Fumando Señores Cuando una gente En esa época Sale en una foto Fumándose un tabaco Señores Créanme Es porque tiene Los pantalones Bien puestos Bien puestos En esa época Y el hombre fue Presidente De los estados unidos De américa Y se pronunció A favor del cannabis No se dio en su momento Porque No era la época Pero ya A Biden Le va a tocar Y Pero Obama Era un consumidor De cannabis Y yo no veo Obama siendo un tecato Alguien No No Ninguno de los que Me he mencionado aquí Así mismo Es un Tecato Una gente loca Se pone violento Son consumidores responsables Que se ponen violentos Que cosas Yo creo que la gente Que bebe alcohol Se pone peor No Bueno ¿Verdad? Bueno Antes de cerrar Hablé mucho Hablé mucho Antes de cerrar Este nuevo episodio De Sci-by-Hi Aclaramos nuevamente Claro Sci-by-Hi No promueve Ni la venta Ni el consumo De sustancias Cuyo estatus Sea de ilegalidad En nuestro país Nos vemos En un próximo episodio De Sci-by-Hi Donde les esperamos Con un invitado Muy muy especial Hasta la próxima Chao Grace Bye Lester Aviso legal Todo el contenido De este podcast Es solo para fines educativos No fomentamos El uso inadecuado De alguna sustancia Ni estamos en contra De las leyes 5088 Y 4701 Cada concepto Expuesto O emitido Es conocimiento científico Y dominio público De la sociedad Médica mundial Vao Radio Vao Radio Presenta Grace Ayaime Y el doctor Lester Bonilla Side by Hi Cada miércoles Por Vao Radio Apoyado por Cana Red RD Comparte Recuerda Darnos tu like Y activar la campanita Para notificaciones Disfruta el sabor De siempre Con harina de maíz Más holgada Y dale 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 La vuelta al plato Cocina arepa También empanada Juega con tus hijos Griega con tus panas Disfruta en familia Una cocinada En tu mesa En la silla Nunca tan contada Disfruta el sabor De siempre Con harina de maíz Más holgada Y dale 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 La vuelta al plato Siempre feliz Y siempre contento Dale la vuelta A todo momento Cocina algo rico Algún invento Este es tu día Yo lo presiento Tu harina de maíz Mazorca de siempre Ahora con nueva imagen Guarda tus fundas Que Arroz La Garza Te trae una funda de premios Compra tu funda de Arroz La Garza En cualquier presentación Regístrate enviando una foto Del código por WhatsApp Al 809-390-9200 Y ya estás participando Arroz Premium La Garza Definitivamente El mejor arroz dominicano Ahora vamos a divertarnos Con Agua Cristal En su nueva presentación De Tetra Pak Agua Cristal Menos plástico Más vida Sapphire Advisors Asesoría objetiva En gestión patrimonial Y finanzas corporativas Soy Juan Manuel Peña Director de Sapphire Advisors Donde brindamos asesoría En gestión patrimonial Con enfoque en inversiones Internacionales Y en finanzas corporativas Asistiendo a valoración de empresas Planes de negocio Y estudio de factibilidad Para más información Síguenos en las redes MercadosYvalores.rd Y Sapphire Advisors O vía WhatsApp 809-224-8724 Sapphire Advisors Salud por cerrar esta temporada Salud Pero sí, de verdad Salud por eso Salud Salud Wine and Talk Todos los jueves En YouTube Apple Podcast Y Spotify Vao Media Group Vao Media Group Que es un grupo de medios Que se dedica a crear contenido La cultura es un activo Y la cultura Hay que darle cuerpo entregable Para que sea atractivo Para la gente Creando valor Podemos lograr unión Entre las personas Las marcas Y entre la comunidad Para así crear contenidos Visual, auditivo Y electoral Con la pandemia Iniciamos la dinámica de Vao Por las radios Donde vienen a sentarse Actores de nuestra cultura Y de todo lo que es La dominicanidad Tienen los podcasts Una programación De voces dominicanas Música alternativa Dominicana Y de música independiente Se va a transmitir Por internet Eso va a complementar La transmisión de Vao En Quisqueya FM Vao Film Tiene dos proyectos iniciales La Metura Y Díaspora Visual Y Vao Web Va a ser Donde todo se va a concentrar Y hacer entonces Una comunidad Donde las marcas Escuchen a los consumidores Y viceversa Muchas gracias